Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, no olvida que un día me vistes Ya lo ves, nosotros nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Intentará algún mundo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho abre Aunque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto A distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Ya juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho abre Que me duele decirte que